...porque Quito cumple su primer día en semáforo amarillo. Los buses operaron con el 50% de su capacidad y con el pasaje a 25 centavos. Desde hoy la capital de la república está en semáforo amarillo. Pero no todos respetaron el distanciamiento social. Las personas que se subían o bajaban de los buses de transporte urbano son los que tuvieron dificultad para respetar las medidas de seguridad. En semáforo amarillo el transporte urbano en Quito funcionará en un 50%. 260 buses municipales y 2.500 urbanos aproximadamente. Se cobrará una tarifa única de 25 centavos. No habrá tarifa preferencial, pues los estudiantes mantienen clases virtuales y a quienes son parte de grupos vulnerables se les pidió que se queden en casa. Sin embargo, todo lo contrario sucedió en las paradas del metro, ecovía y trolebus. Ahí se colocaron puntos amarillos en el piso para que los usuarios mantengan distancia. Hemos estado laburando, pero ahora creo que ya con más normalidad, ya hay transporte. Además, en estas estaciones se colocarán lavamanos en los próximos días para pedir a los usuarios que cumplan con esto como requisito antes de subirse a un bus. Y empezamos a poner, pero eso, ojo, solamente van en estaciones y terminales, porque aquí tenemos espacio físico suficiente para poner. Mientras que en las paradas solamente estoy puñando dispensadores de gel, para que la gente use el gel mientras llega acá y se lava las manos. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, dice que intensificarán las campañas de uso obligatorio de mascarillas, lavado de manos y desinfección. En el transporte público, en el centro comercial, en la farmacia, en la parada, en el parque, en el banco, en todos los lugares, tenemos que mantener ese distanciamiento físico, el uso de la mascarilla y el lavado de manos. Es fundamental. Desde hoy, el horario del toque de queda en Quito cambia. Será desde las 21 horas y se extenderá hasta las 5 de la mañana. Recuerde que las autoridades han anunciado que sólo el respeto a las medidas de seguridad permitirá que Quito avance a la siguiente fase en el semáforo. Si existe un rebrote, la ciudad retornará a rojo. Cristian Hidalgo, TC Televisión. ¡Gracias!